¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eso dicen todos, proceda Y mantente alerta Y hagas lo que hagas Que no te eliminen Si sales de tu juego, cuídate Y game over Porque si te eliminan Fuera de tu propio juego Ya no te regenerarás ¡Nunca! Aquí tienes, amigo No se rindan, chicos ¡Mirad, hombre! ¡No! Me está fresca Lo traje bien, Pac-Man ¡No! 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 Hicieron una fiesta sin mí Pac-Man ¡Feliz 30 aniversario! ¡Eso traga puntos! ¡Ni siquiera es parte del juego! ¡Fiesta, Feliz! Invitaron a Batman Desde Casaceres ¡Te agradezco, amigo! ¡Feliz! ¡Te quieren en la fiesta de baile! ¡Para no, Feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apuesto que es Mario! ¡Oh, oh! ¡Para no, Feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Para llamar la atención Y en la tarde Yo iré, Feliz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No es con tal mamacilla! ¡No es ante de él, Feliz! ¡Oh! ¡Sí! Iré a charlar ¡Es Ralph! ¡Ah! ¡No, demoler a la fiesta! Ralph ¿Puedo ayudarte? Hola, Feliz ¿Todo en orden? Voy a charlar con él Que siga la pachaca ¿El edificio? Ralph ¡Oh! ¿Sólo fuegos artificiales? ¡Vaya! ¡Era eso! Es que vi una explosión Sobre, sobre el edificio Más un aniversario El 30 aniversario De nuestro juego de ello ¿Qué? ¿Un cumpleaños o...? Bueno Es más... Siempre olvido las fechas Como sea Felicidades Gracias Ralph ¿Qué? ¿Eso es hoy? ¡Lo sé! Oh, siempre olvido las fechas Gracias Ralph E igual a ti Hola, Glenn Ralph ¡Pastel! Quería decirte, Félix Que ya van a traer el paso Y tampoco nadie los desperdicia Así que al basurero nunca llegan Por eso no los he probado ¡Pastel! Ya me han contado de eso Jamás los comí Tampoco... Yo supongo que no quieres pasar A tomar una rebanadita o sí ¡Hola! Sí Hace tanto que quería ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Ya conocen a Ralph? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Tengo más vidas! ¡Gym! ¿Por qué está aquí? Solo quiere pastelilla Y soy parte... Lucy Don Dana Diona Ven, casi aquí Genial Llegó Y soy parte vital del juego Técnicamente hablando Y... ¿Tú casi aquí? ¡Oh, mira! ¡Y todos estamos arriba! Cada departamento es del... No puedo creerlo Ahora sí ¡Me luciste! ¡Pable! El ron para Lucy El ron para G Es el sabor favorito de cada uno El de Norwood es Red Velvet ¿Cuál es el sabor del fango que estoy pisando ahí? ¡Oh! ¡Majín! ¡Chocolate! ¡Y para Félix! Oye, Mary ¿Cuál es el sabor? No tenía idea Y otra cosita No pienses que no me gusta, pero... ¡Chocolate! Nunca fui fan del chocolate ¡Vaya! Y si lo ponen arriba con los demás ¿Lo ven? ¿Qué tal esa sonrisota? Pero creo que este chico... ¡Mi pastel! Estaría feliz Y arriba Bien ¿Qué les parece si le hacemos soda? No, no, no Mira, Ralph No hay lugar para ti aquí a mí Si lo disfrutan y ya Aguanta Félix tiene que subir al techo Porque está... Tomemos turnos Simple ¿Qué les parece? Si las damos a Ralph esta vez Sería el fin del mundo, ¿ye? Eso sería más que ridículo Están a punto de darle su medalla Bien ¿Qué opinas si tomamos a medalla? No eres de los buenos Sé que podría ser bueno si quisiera y ganar una medalla Ajá, ridículo Solo los buenos ganan medallas Y tú, señor No eres de los buenos ¿Qué pasa con ustedes? Si ganas una medalla, te dejaremos vivir en el penthouse Pero... Y cuando lo hagas, vienes y nos cuentas Y con eso podré estar arriba del pastel Del edificio No, no es verdad Sí, eso eres No Pero eso jamás pasará Porque tú solo eres el villano que destruye el edificio ¡No! ¡Es verdad! ¡Vaca, Juan! ¡Evis! Tú ganas, Jim ¿Te digo algo? Sí, eso eres Será la más brillante que puedan imaginar Una medalla Igual no Voy a ganar una medalla Sí, voy a ganar una medalla Envidia Y ya acabé Gracias por la fiesta Tan buena que hará que las medallas de Félix se derritan de mi Medalla Claro que no es en serio Jamás hable más en serio ¿Lo dice en serio? Ay, por favor ¿En dónde un malo ganaría una medalla? No te das buenos consejos Dime ¿En dónde alguien como yo puede ganar en serio sobre algo en mi vida? Por eso vine directo contigo Tienes muchos amigos Tiene que haber Otra más Ya voy Ponte pausa No creo que un juego así exista, Rolf Ay, por favor Listo ¿Y qué decía? Viviendo solo en la basura No puedo volver sin una medalla Pues no sé qué decías ¿Qué decías? ¿Te decía qué? No quiero pasar otros 30 años viviendo solo en la... A ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Shú! ¡Shú! Tal vez alguien olvidó una medalla aquí Si quieres revisa en las cosas perdidas ¿Qué es esto? ¡Shú! ¡Largo de aquí! ¿Qué pretendo? ¡Uy! ¡No! ¡No inventes, San Gif! ¿Qué haces? Destruir a todos los cyborgs Somos la última esperanza de la humanidad ¡Uy! ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Nuestra misión! ¡Van enchufados! ¡Y todos los días hay que trepar al edificio! ¡Y combatir insectos! ¡Ah! ¡Nuestra misión! ¡Destruir a todos los cyborgs! ¿Todo bien, hombre en la luna? ¡Apenas una semana en chupada! ¿No? ¿No se si es el overol, hombre espacial? A veces se sufre, ¿sí? ¿Y todo para qué? ¡Trepar al edificio y combatir más insectos! ¡Nada! Ya, 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 tranquilo ¿La medalla sucia? ¡Sí! ¡La medalla de honor! ¡Uf! ¡Es reluciente! ¿Y qué? ¡Una triste medalla! ¿Medalla? ¿Ganas medalla? ¡Sí! ¿Y dices que la ganas trepando un edificio? ¡Y combatiendo insectos! ¡Sí! ¡Muy reluciente! ¡Uf! ¿Y dice héroe en ella? ¡Tal vez ganar una medalla que... ¡Negatorio! ¿Significa tal vez? ¡No! ¡Es que... Sí, insectos, oye, y de casualidad dejarías que entre contigo a tu juego para no ser... ¡Insecto! ¡Es que solo los más valientes y más hábiles sirven en nuestro escuadrón! ¡No! ¡Horto de esperanza del juego! ¡Ah! ¡Atención! ¡El arquet abrirá en cinco minutos! ¡Ah! ¡Lo siento mis piernas! ¿Qué es todo esto? ¡Inacto! 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 ¡Por favor, reportense en sus juegos! ¡Ah! 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 ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Qué unido! ¡Qué unido! Esto no es un simulante ¡Qué durada que me daño! ¡Alerta de pilla! ¡Alerta de pilla! En un planeta sin nombre, un experimento ultra secreto ¡Buenos! ¡El renoj sigue corriendo! ¡Ven con el pecho! ¡El renoj sigue corriendo! ¡Apañado por completo! ¡Rápido! ¡Buenos días! Me luchen bien, porque solo voy a decirlo una vez ¡El miedo es para el corazón! ¡Lixo Calixo, que la lucha es mucha! ¡Atención! ¡Pero hagan que su mamá esté orgullosa! ¡Viva, mamá, venida! ¡Cobardes, señoritas! ¡Si son unos bebés que mojan sus pantalones, no me entienden! ¡A un lado viene el principal contendiente! ¡Oh! ¡Tomos la última esperanza de la humanidad! ¡Nuestra misión! ¡Destruir a... ¡Tres, dos, uno! ¡Dulces malajuntos! ¡Destruir a todos los santos! ¿Listo, novato? ¡Lo verás ahora! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya llegué! Salvo, 12 en punto, dispara a todo novato Estos monstruos devuelven lo que devoran ¡Devuélveme, querida! ¡Cuidado! ¡No se pare, esto es desarmado! ¡Destruye los huevos, Sánchez! ¡Devuélvemela! ¡Oh, qué asco! ¡Marcoli, regresa a las monstruos de que nazcan! ¡No, no hay que estar en el lado de la guardia! Las muadas terminan ya ¡Entremos al laboratorio, justo al frente! ¡El último es el circuito! ¡Vamos a la formación! Bien, niñas, las cosquillas y peleas con almohada ¡Qué, que sería como Tentifil! ¡No, no! ¡Sánchez! 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 ¡Sánchez de aquí! ¡Llévatela! ¡De acuerdo a los videojuegos, son avionetas y aterradores! ¡Sálvame! ¡Por favor, sánchez de aquí! ¡Ya, quítate! ¡Dijeron que hay muebles! ¡Ya, quítate! ¡Ya, quítate! ¡Bien, porra! ¡Está encendido! ¡Está encendido! ¡Para para! ¡Para encendido! ¡Cerque el juego! ¡Cerque el juego! ¡Cerque el juego! ¡Cerque el juego! Ah, yo soy, sí, sí, soy, eh, soy Matonsky ¡Ah! Sí, completo, estás molesto ¡Markonsky! ¿Qué? Jamás interfieras con el principal competente ¿Cuál es la primera regla en Heroes, puti? El que se fue a Sevilla perdió su sillón Y es todo, sigue con el programa, soldado Claro, claro, sí Nuestro deber es guiar al jugador a la cima del edificio para que gane una medalla ¡Posiciones! ¡Andado! Sí, claro, claro, sí, sí ¡Ya oyeron, florecitas! ¡Vayan a sus posiciones! ¿Tienen la medalla, eh? ¿Qué sentir eso? Ni loco ¿Con qué alguien tiene? ¡De lujo! Soy la siguiente Adiós, niña Vamos a jugar con los nueve corredores de hoy Sí Ralph, tiene que demoler el edificio Shhh, sigue con el programa ¿Dónde está el demoledor? ¡Puedo repararlo! ¡Alerta de ficha! ¿Ya empezó? Ralph ¡Alerta de ficha! ¡Haz algo pronto, Félix! Actúen como si nada Yo lo reparo ¡Chispas y más chispas! ¿Dónde está? Señor ¡Wal! ¡Wal! ¡Puedo repararlo! ¡Puedo repararlo! ¡Señor Lizbac! ¿Qué sucede, Anita? Se descompuso Lo siento, nena Te doy otra ficha ¿Qué pasará con el juego? ¡Ay, ven! El juego se volvió loco Como mi tía Lo siento Habría Félix a su jubilación Como a mi tía Alguien vendrá a revisarlo mañana Pero si no tiene reparación Tal vez sea tiempo de morir ¡Qué fatalidad! Sin Ralph será nuestro fin Van a desechar Damas y compañeros Estamos Fuera ¡Cálmense! Ralph Seguramente se durmió Otra vez en el baño ¡No! ¡Algo! ¡Escuchen todos! Se durmió otra vez En el baño de Tupper ¿Y ya? Oye ¿Ya regresó? ¿Qué está diciendo, Félix? Ah, espera Mi Q-Bert ¡Vaya, es Q-Bert! ¿Te puedo ayudar, vecino? Mi Q-Bert es Está algo oxidado ¿Cuál se hizo Turbo? ¿Cuál se hizo Turbo? ¡Jústen los dientes! ¡Re-Luciente! ¿Quién es? ¡Soy mío! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡El modelo compacto! ¡Soy Félix el reparador, madame! ¡Más y más chispas! ¡Mira esa alta definición! ¡Vengo del juego ReparaFélix Jr. ¡Chispas y más! Los halagos no cargan estas baterías civiles Ahora día que... ¡Cara! ¡Espectacular! Jamás oí de él Bueno, Q-Bert dice que lo vio entrar aquí Ahora día que vienes Oh, ah, busco a mi colega Ralph ¿El demoledor? Jamás oí de él Eso vino de la torre ¡Inversible! ¡Nada se me escapa! ¿Quién? ¿Eh? ¿Sí? ¿Dos? No fue tan difícil La medalla Dos, tres, dos ¡Puebitos! Ya es Tu valentía me honra conferirte La medalla de honor Felicitaciones, soldado Por tu valentía ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dos, tres, tres, 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 tres! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Dos, tres, 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 tres! Yo tampoco ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eres el héroe más grande de la universidad! ¡Integridad! ¡Control bajo presión! ¡La personificación de lo que este escuadrón representa! ¡Ay! ¡Vale! ¡Suelta mi cara! ¡Y sobre todo, dignidad! Cápsula de escape activada ¡Algo se acerca! ¡Suybuck! ¡Muy bien! ¡Aquí yo! ¡Falla del motor! ¡Falla del motor! ¡Suybuck! ¡Suybuck! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Esto! ¡Lo me diste! Casi me hago del susto. ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¡Vaya! ¿Qué susto me diste? Cierto. Bueno, sí, bueno, o sea, no de esta área, solo vine aquí. Ah, Ralph, el demoledor... No eres ese por aquí, cierto. Ah, mejor aléjate un poco. Es más, toda esta área estará clausurada... ...mira trabajar en algo. ¿Algo como qué? Un recorte de rutina de árboles. ¿Dónde estás? Hoy solo vine yo. Así que usas el plural como alegoría. Llaman mientras cortamos. ¿Tú y quiénes? El ministerio de árboles. ¿Y los demás a usted? No, no soy un vagabundo y estoy ocupado. Sí, exacto. Oye, eres un vagabundo. Ya apesta tanto la boca que me deja sorda. Traté de ser bueno. Traté de ser bueno. Así que ya, ya vete a casa. ¿Qué dices? No te oigo. Ya apestas. Ok. Eres grosera. Y esta conversación se acabó. Eres vuelo. ¿Estás imitándome? ¿Estás imitándome? ¿Y esa rama si fuera tú? Soy del ministerio de árboles. Sé lo que... ¡Las de doble rayas! ¿Cómo se te acabó? Eh, yo no agarraría esa rama. ¿Por qué tus manos son tan espantosamente grandes? Las de doble rayas se pasan. Dulce abuela de todas las calles, una moneda de oro. Ni siquiera. No lo sé. ¿Por qué eres espantosamente irritante? ¿Y por qué eres tan espantosa medalla? Porque es mía. ¡Dóble rayas! ¡Ven para acá! ¡Déjame! No lo pienses, es mía. ¡Una carrerita para ella! ¡Hey, hey, hey! ¡Ninguna carrerita para ella! ¡Dóble rayas! ¡Dóble rayas! ¡Dóble rayas! ¡Dame, dame! Déjame hablarte un segundo. Ok. Te cuento. ¡No! ¡Gracias! ¡Oye, regresa! ¡Qué vergüenza! ¡Pero no mentí sobre la medalla! ¡Esa es mi medalla! No, no soy del Ministerio de Árboles. ¡Mentirle a una niña! ¡Valiosa para mí! ¡Esa cosa es mía! ¡Es mi entrada a una mejor vida! ¡Pues ahora es mi entrada! ¡Por eso trepe al árbol! ¡Es mía! ¡Es mi... ¡Es valiosa para mí! ¡Te encontraré! ¡Lo prometo! ¡Noble rayas! ¿Qué? ¡Adiós y llego! ¡Vuelve! Sí, vino a dar aquí como si fuera el jefazo y... ¡No te escondas! Sugar Rush. Los cyborgs lo devorarán. Luego salió disparado como un demente hacia ese empalagoso pueblo. O sea, ¿qué qué? ¿Oye, estás lento? Había un cyborg en esa almorzada. Deborarás más rápido que un halcón en un gallinero con la puerta cerrada. Siento decir que no. ¡Oh, perdóname! Los cyborgs son como un virus. Entran a un hueso. ¿No sabes qué es un cyborg siquiera? Si entra de sí. Algo paro que los pare. ¡Consumirán Sugar Rush! ¿Pero crees que eso los calmará? No saben. Solo desean comer, matar, multiplicarse. ¡Sin al jamás! Cuando esos cyborgs terminen con Sugar Rush invalidante. ¿Eso los calmará? ¡Sí! ¡No! Los virus no se detienen jamás. ¡Cante de sueños tristes y olvidados! ¡Caugo! No hay más huevos hasta que el arcade no se más que un cascarón. Ni antes de... ¡Chispas! Diario es así de intensa. No es... ¡Caugo! Ni deslizador. El único día que no hizo revisión del perímetro fue el día. La programaron con el pasado más trágico de todos. En su boda. Si mueres fuera de tu juego, no te regeneras. Bueno... Oye, espera. Yo voy contigo. De verdad eres gracioso de destruir. Y no sería correcto que arriesgues tu vida limpiando sus estropicios. Y tú tampoco. Y es mi deber reparar lo que Ralf destruye. Vicios, no voy a negociar esto de ningún modo. Yo también pienso ir. ¡Cäischen! ¿Qué es? Ciudadano, saluden al hija. Los legítimos soberanos de Sugar Rush. ¿Gusto a ti? ¡Súbitos! ¡Quindan golosinas! ¡King Candy! ¡Qué tal, mis planes súbditos! Y gracias a los avatares de... Gracias por tan conmovedora presentación. Arcade está cerrado, así que es tiempo de borrar los récords y correrse hoy. Fue un maravilloso día de carreras, ¡ah, sí! Pero ahora el año... Los primeros nueve corredores que crucen la línea de meta representarán a Sugar Rush para crear la nueva lista. Los primeros... ¡Oh, sí! ¡Oye, calma! Escuchen, este evento es con sus avatares mañana. Es una moneda de oro de sus triunfos previos. Si alguna vez han ganado... El evento es paga y compite. No es un secreto. El precio de inscripción es una moneda. Y yo... ¡Ya lo hice! ¡Yo voy primero! ¡Qué carne! ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h-h-h-h! ¡Agora me son... Winter Ball! ¡Tabi da modern fans! ¡Ges lucid! ¡Ya la droga! ¡Mu-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡Y yo vi en ahí, la mocosa! ¡Mintisazo! ¡Gloy! ¡Oran Ball! ¡Perdínculo! ¡Jubilina! ¡Bin! ¡Oh, Dios! ¡Susos! ¡No van a rainbow! ¡Francis, Florego! ¡Suparán! ¡Manelope! ¿Quién es esa última? ¡Adriovil! ¿Quién es esa última? ¡Manelope! ¡La falla! ¡Manelope! ¡Voy a correr! ¡No pasa nada! ¡Seguridad! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí los no! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Nadie te hará daño! ¡Ven a esto! ¡Dame mi medalla, la de ya! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Me atrapó! ¡Ya lo tengo! ¡Ven acá! ¡No te resistas! ¿Qué están haciendo? ¡Ya pasó! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué bien! ¡Los polis! ¡Se fue por allá! ¡Quietra! ¡Repararemos los daños! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Tendremos nuestro... ¡Cálmense! ¡Ven! ¡Ya todo está bien! ¡El monstruo fue ganado! ¡Sí! ¡Tendremos nuestra carrera antes de que abra el arque! ¡Y yo voy a correr! ¡Vaya! ¡Rancis! ¡Candlehead! ¡Venga! ¡Abrío, Bill! ¡Ni estando loca pensaría en correr contra un rato! ¡Sacos a mi castillo! ¡Chicos! ¡Esa es! ¡Ay, vaya! ¡No se le puede permitir correr! ¡Y lleve a ir sacos! ¡Agrío, Bill! Descaramelen a este monstruo para ver a qué nos enfrenta! Merengues podridos ¿Rafel demoledor? Sí, ¿y usted el que viene? Prendamos aquí ¡Bien! ¡Candy! Es fan del color rosa ¿Salmón? ¿Usted el que viene a hacer las donas? Simpático, ¿no? Soy King Candy Todo es un simple malentendido Solo, sáqueme de este malentendido Salmón, es obvio que es color ¿Y tú qué haces aquí? Mire, con losidad Los malvados no ganan medallas Pues este sí Que me dé este pastel Hallaré mi medalla y abandonaré su juego Tu medalla Te haces turbo, ¿sí? ¿Qué? No, no, no Porque si piensas, si piensas La gané cuando fui a Heroes Duty Cambiaste de juego ¡Raf! ¡Oye, mi bocado! Tranquilo, pastelosidad No es mi culpa que hurtara mi medalla ¿Qué piensas que puedes entrar a mi reino? ¡Y conquistar mi juego! ¡Oye, mi bocado! La falla La moneda que utilizo para entrar a la carrera La medalla a uno de sus niños del maní ¿Cuáles niños del qué cosa? Quiero ayudarte, lo lamento Ya no la tengo aquí Es, es, es solo un simple córrego ¿Esa era tu medalla? ¿Qué hizo, qué? ¡Regrésemela! No fue al final de la carrera Tal vez me quede aquí a charlar Con el ganador de la carrera Ahora, y lo seguirá haciendo Hasta que un competidor gane la copa Al final de la carrera ¡Esta refiero la bocota! ¡Escuche el rey Waffle! No me iré ¿Vuelo una amenaza? ¡Ay! Aparte de que ya perdonca Libérenlo del pastelillo Y que tome el primer tren a su juego No me iré de aquí sin mi medalla Sí, lo harás ¡Wincher! Calabazo ¿Calabazo? Calabaza y calabozo ¿Entiendes? Y si vuelves a entrar aquí, demoledor Te encerraré en el canal Ahora iré a lidiar con la falla Gracias a ti ¡Adiós, demoledor! Dulce de calabozo ¡Olvídalo! Ya se hizo roca, demoledor Esto no fue un placer ¿Qué? ¡No! ¡Aquí lo más! ¡Aquí lo más! ¡Aquí lo más! Trae los dientes ¿Qué dientes? ¡Coyadito! ¡Los perros! ¡Tráyanos debidos dos! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Ahora recuperar mi medalla? Chocolate. Odio el chocolate. ¡Oigan! ¡Escuchen un segundo! La bolsa va al ganador de la carrera. ¡Oigan! ¡Daffy, Daffy! ¡Es que bien se ve él! ¡Bien para ti, compañeros corredores! Es la niña roba medallas. ¡Campión, Ben! ¡Ay! Creo que lo armó ella sola. ¿Lo armé yo sola? ¡Ven a estudiar su competencia, eh! ¡Bueno, aquí está, el Sanchionés! Los pedales más rápidos al oeste de Dale el Topo, ¿qué tal? Pero, es que será mejor que no corras. Ya. ¡Oh, no! ¡Ay, Bonélope! ¡Están! ¡Tú! Así que sí, voy a correr. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, King Candy dice que las fallas no corren! No soy una falla, Tabita. ¡Y es lo único que vas a hacer! ¡Por favor! ¡No quiero correr igual que ser! ¡Nunca! ¡Déjenla! ¡Baaaaaah! 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 ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Baaaaaah! ¡Fuera, abuelas picadas, un azar! ¡Baaaaaah! ¡Tos arrojo al lodo! ¡Baaah! ¡Baaaaah! ¡Aah! ¡Sin vergüenza! ¡No soy una ladrona! Tomé prestada tu moneda, iba a devolverte eso. ¡De nada! ¡Ladrona sin vergüenza, Daya! ¡Moneda, medalla, lo que sea! Solo vuelve tu follito a verte en cuanto ganara la carrera. ¡Fuera, abuelas picadas, un azar! No es una moneda, es una moneda y yo la gané. Olor a Tutti Frutti, un aburrido y gana otra. ¿Qué crees? Es una medalla de honor de Heroes Dude. Para que te saliera un gas con olor a Tutti Frutti. Honor y no Tutti Frutti. ¿Qué comiste para él? Debes lavarte las manos antes de tocar esa medalla. Escucha, no. La pasión. Y darte fue el concurso en tu baño. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque es un gran olor, conocerlo. ¿Por qué te dieron esa medalla? Medalla de honor. Digo de honor y me la das a la de ya. A no ser que tengas un auto. Deja de insultar a Heroes Dude y niñita revoltosa. Yo gané esa medalla de honor. Si tengas un auto entre esos feos pliegues de tu cuello, no puedo ayudarte. ¡Oye, genio! ¡Es un robo de nuelas! ¡Nunca vas a robar! ¡Puta! ¡Qué potético! Oye, ¿te gustó hacer esa rabieta, bebé Tutti Frutti? Y yo quiero correr. Así que tengo una buena idea. Tú me ayudas a... Déjame solo. Oye, tú quieres tu medalla, ¿no? Y recupero tu medalla. ¿En serio piensas que te voy a ayudar? Me ayudas a conseguir otro auto, uno auténtico, ¿oíste? Y yo gano la carrera, este amigo. No somos amigos. Ay, anima, solo necesito que rompas algo por mí. Es fácil que te haces a mí. Chócala. Ay, tú puedes, flaco. Hazme, mata. Míjate, compadre. Tú eres mi cuate. Venga, compañero. Brazos a mi casa. ¿Hacemos un trato o no? ¿Pero eres un papá, na? Oye. Brazos a mi casa. Bueno, tengo que admitir que no llaman a tu amigo de moledores. Más vale que ganes. ¿Está él ahí? De moledor en vano. ¡Ahí está la nave! ¿Y golpean su cadáver? Tampoco está el cyborg. ¿No? Tiene mucha suerte. De estar ahí yo habría golpeado. Pasaron por aquí, pero las partículas de azúcar en la atmósfera están bloqueando. Si no lo vayamos, no para aquí. ¿Este demoledor, eh? ¿Por qué desertó? Señorita, eso quisiera saber. ¿A qué ando mi censor? No tengo ninguna lectura. ¿De qué le pasó a este de medallas? Pero nunca pensé que se haría Turbo. Anoche dijo cosas extrañas. Cosas sobre pasteles y medallas. Cuando apenas abrieron el arcade, TurboTime era el juego. Es cierto, apenas los enchufaron a ustedes. Verás. Me encantaba llamar la atención. TurboTástico. Así que, cuando era el juego más popular de todos. Y a Turbo. TurboTástico. TurboTástico. Qué bien. Se puso celoso. Es mejor que Turbo. Tantas estres lo enchufaron y se robó a los fans de Turbo. Juego nuevo, ¿qué vi? Son los mejores gráficos que he visto. De lujo. TurboTástico. Es el uso que abandonó su juego y trató de conquistar al juego. TurboTástico. ¿Qué pasa? Señor Nibuá. Oye, no es... TurboTástico. Se parece a Turbo. ¿Y qué hace Turbo en este juego? Fuera de servicio. Por siempre. Turbo terminó poniendo a ambos juegos y a sí mismo ganar. Tienes razón. Por eso, tengo que llevar a Ralph a casa. Sí, un hombre egoíste es como el perro sarnoso que va tras su cola. Cuento de... ¿Qué es esto? Nada o lo mismo va a pasarle a mi juego. Saltaré y tomaré una de esas lianas. ¿Qué es esto? Arenas movedizas de Nesquik. Arenas movedizas? ¿Por chocolate batido? ¡Nos batieron! ¡Vamos a ahogarnos aquí! Calma. ¡Trata de controlarte! Calma, te relájate. No, no, vamos a hundirte. ¡No quiero parar! Les atrae cualquier cosa que las haga reír. Anda, dame la cara. ¡Oh! Las lianas son tan pitables. Les atrae... ¡Fuerte! Oye, eres gentil, ¿no te...? ¡Fuerza! No las divirtió. ¡Es una oja! ¡Funciona! El arcade depende de nosotros. Ahora cumple con tu deber. ¡Papárado! ¡Adelante! ¡Expectador! ¡Dame otro igual! ¡Uy, tu ojo! ¡Bueno! ¡Au! ¡Alegra! ¡Qué buena! ¡Au! ¡Au! ¡Ojo! ¡Otro! ¡Au! ¡Ese sí fue bueno! ¡No me dio una! ¡Au! ¡Están! ¡Muriendo! ¡Risa! ¡Au! 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 Muy bien, ya basta de... ¡Ojitos tiernos! ¡Vimos al saibor! Ven, veremos mejor desde el aire. ¡Puedes reparar! ¡Hay trabajo que hacer! ¡Andando! ¿Puedes reparar esa nave? ¡Desde luego! ¡Shh! ¡De Dios! ¡Eres igualdad! ¿Qué es esto? Eres más que una criminal, ¿cierto? ¡Oye! Bien, haz lo tuyo, Nudí. Gracias, Jaime. Oye, hiciste un trato. ¿Qué? No, 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 no. Oye, mala idea. Créeme, yo no armo cosas. ¿Dónde estamos? ¿Y los autos? Tenemos que armar uno, Ravita. ¡Ay, esta me gusta! ¡Bienvenido a la pastelera! Yo rompo cosas. Pues creo que hoy tendrás que trabajar fuera de tu zona de confort. Sí, es un minijuego. ¡Tienes un minuto para ganarlo! ¿Qué? ¡A la pastelería! ¡Vamos a hornear un auto! ¿Qué es esto? ¿Otro juego? ¡Me arroja la basura! ¿Señor? ¡No! ¡Ya son eso! ¡Ya! ¡A mezclar! Pon los ingredientes en el tazón. Déjame subir. ¡Yo lo hago! ¡No! ¡Sí! ¡Galzón, no! ¡Estás metiendo todo mal, niña! ¡Lo intento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A batir! ¡Valear! Pume al calor y mantén una temperatura perfecta. ¿Qué haces? ¡No duermas en el trabajo! ¡No pasa nada! Voy ya. Dame esa cosa. ¿Sancho, puedes ayudarme? ¡Ya voy! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sí! ¡Eso mejor! ¿Un poco más? ¡Ahí, perfecto! ¡Sigue! ¡Cuatro listitos! ¡Ahora la cubierta! ¡De un levanto en general! ¡15 segundos! ¡A decorar! ¡Primero la rueda! ¡Viva! ¡Una buena cubierta! ¡No hay problema! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien! ¡Rampo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! ¡Aquí tienes tu auto! Oye, niña. ¡Ay, ay, ay! ¡Rampo! ¡Me encanta! ¿En serio? ¡Me encanta! Traté de advertirte. No, no sé armar cosas. ¡Y mira, quiero un motor real! ¡Y esta suena, mi monstruo! ¡Es hermosa! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Y esta obra de arte tiene que firmarse! ¡Es hermoso! ¡Al fin tengo un auto de verdad! ¡Ven! ¡Esta obra de arte! ¡Aquí está en la pastelería! ¡Llamen a King Candy! ¡Aquí es mi papa! ¡La maya está en la pastelería! Creo que es la primera vez que te veo sonreír. Ah, pues no es sonrisa. ¿Qué, qué? ¿Quién es cierto? ¡Téname ahí! ¡Vaya! ¡Y rasa! ¡Fue un gas, ¿ok? ¡Enciende el auto! ¡Enciende el auto! ¡¿Qué esperas? ¡Tenemos que irnos! ¡¿Y rasa el demoledor?! ¡Enciende el auto! ¿Qué? ¿Está herido, señor? ¡No! ¿Ustedes qué? No sé... ¿Manejar un auto? ¡Hace un poco! ¡Trégalos! ¡A un lado! ¡Sale el camino! ¡En el nombre del rey! ¡O sea yo! ¡Diríjese al monte Diancola! ¡No! ¡Camino! ¿Qué? ¡Allá entre las dos paletas y las dos! ¡Están locas! ¡Untra en la pared! ¡Sólo hazlo! ¿En dónde están? ¡Sólo dieron la pared! ¡Déjale ese auto! ¡No deben dejar que corra! ¡Búsquen a la falla! ¡Destruyan ese auto! ¡No les entendí! ¡Tú no has conducido jamás! ¡No! ¡Déjame ver si sé que ganaré mágicamente! ¡Sólo porque lo decreto y ya! ¡Oye! ¡No he sentido literal! ¡Pero creo que sí! ¿Qué creíste? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es todo! ¡Ya nunca veré mi medalla otra vez! ¡Ay, astuto! ¡Yo sé que puedo correr! ¡Está en mi código! ¡Tal vez te sorprenda escuchar esto, pero en mi juego soy el malvado! ¿Y cuál es la fiebre por esa torpe medallita? ¡La fiebre! ¡Eco y solitario y aburrido! ¡Y esa simple medalla! ¡Y duermo en la basura! ¡Genial! ¡No! ¡No es genial! ¡Es antihínero! ¡Mainhouse! ¡Pais! ¡Esculturas de hielo! ¡Fuegos artificiales! ¡Iba a cambiar todo eso! ¡Si vuelvo con ese primor en mi cuello, ¿se andronitos? ¡No, sí entiendo! ¡Esto es justo lo que correr haríamos! ¡Esculturas artificiales! ¡No lo entenderías! ¡Conseguir lo que desea! ¿Qué fue eso? Pues, ¿qué crees? ¡Sorpresa! ¡Ninguno de los dos va a conseguir lo que desea! ¡Wow! ¡Qué fue eso! Diet con la hot springs. Cuidado con la lluvia de acá. ¡Sí, te enseño, mira! Esa cosa está súper caliente. ¡Sí, ya lo noté! ¡Gracias! ¡Oye, cuidado! ¡Que no te salpiques! ¡Sí, es fantástico, ¿no? Allí en la entrada que está... ¿Qué es este basurero? Creo que es una especie de nivel extra sin tela. ¡Bienvenido a mi casa! Aquí duela que está por escondida y ahora vivo aquí. ¡Sí! ¡Oh, ven, ven, mira! Pero tú sola. Y duelo con estas envolturas me tapo como una niña desamparada. Siempre me dicen que fui un simple error y que jamás le voy a ver... Con toda esta basura alrededor. Sí. Sé que no me incumbe esto. Pero ¿por qué sigues en... ...que esperabas? Oye, niña. Las fallas no pueden salir de sus juegos. Ah... ¿Sigues en este juego? No tienes idea de nada. Las fallas... Son las maravillas de mí. ¡Espera! Sé que es un asco, pero es todo lo que tengo. ¡Si vas a correr! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Una pista! ¡A correr! Tienes que aprender a manejar. Y yo te voy a dar... ¡A correr! Hay mucho que manejar. ¡Aprenderé a manejar! ¡Aprenderé a manejar! ¡Aprenderé a manejar! ¡Aprenderé a manejar! ¡Wow! Muy bien, niña. ¡Ah, nave espacial! ¿La estrellas? Solo siéntate. ¿Qué tan difícil es? ¿La estrellas? Oye, ¿tú sabes manejar? Sí. Jamás lo he hecho, pero hoy huele... ¡Ah! Ahí estoy. Hay unos botoncitos en el peso. ¡Pedales! Ok, enciéndelo. Ese es el arranca. Y me imagino... ¡Pedales! ¡Pedales! Sí. Entonces, ah... ¿Qué es este? Ese no es el... ¡Uy! Ese es el que para. Y con el... ¡Esa cosa! ¡Esa palanca te hace! ¡Bien hecho! ¡Hay que usar esa cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambio otra vez! ¡Ahora hace el cambio! ¡Lo dije! ¡Corre de ser mi código! ¡Te lo digo! ¡Te hizo una medalla en mi bolsa! ¡Vaya, dale! ¡Mirá! ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Casi vuelas la montaña en pedazos! ¿Eres amaya, niña? ¡Claro, claro! ¡Lo haré! ¿Crees que sí tengo por eso? ¡Y sí, lo recordaré! ¡Tienes que controlar esa hora, Johnny! ¡Sí, voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¿La encontraron? ¡Díganme que la encontraron! ¡Fuera! ¡Déjate! ¡Claro! ¿O sea que no? ¡Voy a ganar! Arriba, arriba. Abajo, abajo. Inicia. Arriba, arriba. El código, el dulce aliento de vida del juego. Inicia. Arriba, arriba. ¿Dónde estás? Es uno de estos. Estadio. La bomba del ganador. Uno de estos no es igual que un patrón es. ¡Ajá! ¡Allá está! Un gana nuevo. Esto no es igual a los otros. Eres tú. Te daremos un lindo gana. ¡Acriopil! Voy a salir. Estás a cargo del castillo hasta que regrese. ¡No lo creen! ¡Acriopil! ¡Acriopil! Yo tendrá que repararlas. No, no es por traumatismo. Tus mejillas siguen rojas. ¿Tú mal entiendo? Perdón, tengo que decirte esto. Es bueno, creo que es un robor solamente. ¡Wow! Creo que eres dinamita, nena. Creo que eres dinamita, nena. Dinamita, nena. Dinamita, nena. Eres dinamita, nena. Dinamita, nena. ¡Largo! Solo dije que eras dinamita y ya. ¡Dije! ¡Largo! ¡Chispas y más chispas! Soy Félix, el reparador, señor. Vengo del juego ReparaFélix. Eh, sí. Oh, sí. ¡Sí, es él! Solo sé que cometimos un error al no encerrarlo. Señor, ¿ha visto a mi amigo Ralph? ¿El demoledor? Sí, sí. ¡Aaah! ¡Rápido! ¿Encerrarlo? ¿Por qué? No cometeré el mismo error con ti. Ralph, ¿en serio te ha pasado? Apenas te puedo creer porque he soñado con... ¡Rápido, rápido, Ralph! ¡No hay tiempo! ¡Rápido, Ralph! Es un vomitar, es un vomirupto. ¿O qué? Vomito combinado con el un porciglos. ¿Y ahora? ¿Ahora? Creo que voy a vomitar. ¿Sí? Sí, eso es fascinante. Dime, ¿soy lista para ser un apurador? ¿El vomirupto lo saboreas? ¿Sientes que se te sale? ¡Ay, es fascinante! Sí, escúchame. Los videojugadores te amarán. Ralph, ¿y si los corredores no me aceptan? ¿Quién no ama una mocosa de pelo sucio? Es adorable. ¡Soy adorable! Y amamos a las adorables ganadoras. Sí. ¿Por qué? Eres una ganadora. Una ganadora. ¿Quieres empezar? Solo refíjate esto. Debo ganar la medalla. Ahora sube. Ok. Escúchame. Si está hecho. ¡Echo! ¡Aguarda! O su vida se va a arruinar. Y diviértete. ¡Echo! ¡Oye! Espera. ¿A dónde vas? Olvidé una cosa. ¡No me trajo! ¡Ah, bomba! ¿Usted? ¡Calmado! Vengo solo y sin armas. ¡Ya me can... ¡Calmado! 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 ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Voy a sacarle relleno cremosito! ¡Ajá! ¡No golpees! ¡Dios me cansó, zapatos de falla! ¡No! ¡Por favor! ¡Sálmate! ¡No! ¡Espera! ¡Muy hábil! ¡Aba! ¿Qué cosa quiere, Kati? Tranquilo. ¿Querías a alguien con lentes o sí? ¡Au! ¿Le diste a alguien con lentes? ¡Au! ¡No me escuchas! ¿No te interesas? En esto. Tranquilo. Solo quiero charlar contigo. No me interesa nada de lo que me digan. ¡Adelante! ¡Denla! ¡Mimila! ¿De dónde? ¡Eso no importa! ¡Es tuya! ¿Escuchar qué? ¡Ral! ¿Tienes idea de cuál es la parte más difícil de ser? Solo te suplico que me escuches. Escuchar un tinto. El punto es que tienes que ayudarme. Aunque sea difícil de ser rey, es hacerlo correcto. Sin importar qué. ¿Por qué todo el mundo está en su contra? No, estoy en su contra. Busco protegerla. Vanelope nunca podrá correr. ¿Por qué todo? ¡A la lista de corredores! Los videojugadores podrán elegirla como su acta. Si Vanelope gana la carrera, será agregada. Siendo tal como ella es, creerán que el juego está descompuesto. Su avatar. Y cuando la vean callando y parpadeando, todos los sugritos se quedarán sin... ¡Nos pondrán fuera de servicio! ¡Ayúdenme! ¡Láganme, por favor! Y cuando desenchufe, ella cree que no podrá escapar. Porque es una falla. ¿Se irá con él? Quizá eso. Desenchufe en el juego. ¡Noooooo! ¿Qué tal si no? Capaz, sí. La amarán los jugadores. ¿Y qué tal si no? Pero los héroes a veces toman decisiones duras, ¿no es así? Sé que es tú. No quiere escucharme. Así que cuento contigo para hacerle... Ella no puede correr, Ralph. Pero... Muy bien. Ahora creo que deben hablar. Para hacerle entrar en razón. Muy bien. Me extrañaste, ¿verdad? Sí. Oye, tengo que hablar conmigo. ¿Volví? ¿No extrañaste, Líguez? Tú ganas. Yo tengo que hablar contigo. Sí, pero antes arrotéllate. ¿Qué? No, no, no. Tenemos... Ok, ya. Ahora, cierra los ojos. Vanelo, ve. Cállate, ciérrales. Para ser su apestoso. Oye, gracias. Dale vuelta. Ok, ábrelo ya. Para ser. En el caso de que no ganemos. Aunque no creo que haya ninguna posibilidad en no ganar. Yo le hice para ti. Bien. Mi real chaval. Tengo una cita con el destino. No ganar. Gracias, niña. Ah, escucha. Bien. Estuve pensando. Uy, ¿no? ¿Te dolió? ¿A quién le importa esta...? Ralph. ¿Qué pasa? Mueve tus patotas. Ah. Es eso. No, es en serio. Y fue divertido armar el auto y todo, pero por esta absurda carrera. ¿No crees? Ja, ja, no es muy divertido lo que dices. ¿Es algo adentro? Quiero hablar con él. Por fin. Lo lamento. No puedes... ¿Ves? Ya mejor que no corras. Ah, hola. Estará el paden... Un momento. No puedes correr. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Voy a ser directo contigo. Hablé con King Candy. ¿King Candy? Sí. No. ¿De dónde la sacaste? Oye. Voy a ser... Yendo todo bien. ¡Traidor! No, no soy un traidor. Escucha. ¿Traidor? ¿No tiene la taste? No, yo no, niña. Es que no lo entiendes. No, entiendo todo bien. Ay, bájame, déjame ir. No, ahora escúchame. ¿Sabes qué pasará? No te necesito. Que yo solita puedo correr. Pero trato de salvarle. ¿Me necesitas? Más vale que creas, porque donde se enchufan este juego, te unirás. No lo harás. ¿Qué pasará si deben fallar los jugadores? ¿Creerán que el juego no sirve? No me creo, me mentiré. No lo harás. Bájame de aquí, voy a disfrutar. Bájame de aquí, déjame más. Voy a ir a la carrera. No lo harás. Ir al parlo, ya. Es por tu bien que hago esto. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, ir al parlo, ya! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Amigos, ¿dónde están? ¿Felix? ¿Hiciste lo que dijiste? ¡Je! ¿Dónde están los demás? ¡Se fue! ¿Felix? ¡Mary! ¡Vaya! ¿Hiciste lo que Dios? Les dio pánico y abandonaron el juego. Pero... ¡Pero! ¡Se fueron! Cuando Félix fue a buscarte... ...y nunca volvió a desenchufarnos en la mañana. ¡Pero he vuelto! Ya es tarde, Ralph. Lidwag va a desenchufar. Puedes quedarte con todo, Ralph. ¡Gózalo! Pero... ...que jamás piensen que no cumplo mis promesas. ¡Jean! Esto no es lo que yo quería. ¿Entonces qué querías? ¡Jean! ¡Espera, espera! Estoy cansado de vivir solo... ¿Entonces qué querías, Ralph? No lo sé. Es que... En el penthouse. Vivir solo entre la basura. Y ahora vivirás solo en el penthouse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ocurre en tu oscuro corazón agrio? ¿Cuánto más tardaré en llegar a tu centro? Lo llevaré a... ¿Eso crees? Se siente como lija áspera. ¿Qué ocurre en la corredora hasta que King Candy trató de borrar su código? ¿Trató de borrar su código? ¿Trató de borrar su código? ¿Tú ganas, tú ganas? ¿Qué? ¿Qué te diré? ¿Qué está haciendo esto? No lo sé. ¿Si así lo quieres? No, 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 no. ¿Trató de borrar su código? ¡Por eso es una falla! ¿Por qué le estás haciendo esto? No puedo recordar. Nadie puede. Pero sí sé esto. Te juro que no lo sé. Él literalmente bloqueó nuestras memorias. Y no puedo. El fuego se va a resetear y ella no volverá a hacer una falla. ¿Dónde está ahora? Para lo que sea, para que jamás corra. Porque una vez que cruce la meta final... Lo que sea, lo juro, te lo pido. No vuelvas a meterme en tu boca, pestosa. Calabazo con el reparador. ¡Félix! Lo siento, es todo lo que sé, es todo lo que sé. No, aquí estaré. Descuida. Gracias. ¡Pero saco! No te despegues. ¿Estás aquí? No, aquí. Ay, esta es una pesadilla saturada de San Juanino. Ay, aparece ese que estás aquí. No te despegues. No, no. Pero... La tragedia y la desgracia acaban de tener un bebé. ¿Hola? ¿Alguien me oye? ¿Si me oyes? ¡Felicido! ¿Hola? ¿Qué dice? ¡Voy a demolerlo! ¡Déjeme salir! ¿Qué dice? ¡Todo lo que toco! ¿Por qué reparo todo el gusto? No, no es verdad. ¿Qué tienes que decir? ¡Félix! Ok, no digas nada, está bien. Pero tienes que reparar este auto pronto. Tengo que reparar defensa. No quiero oírlo. No pienso decir nada. Ok. Tan enojadote contigo. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Que reparar mangos. Perdona mi expresión. Pero estoy tan... ¡Chocolate batido! Y luego... Conocí a una chica de la... ¡Saltos y brincos! Por toda la creación buscando... ¡Nasí me ahogo el chocolate! Pero rechazó mi afecto. Y ahora... Al pensar en ella, se me suben los píxeles. Ralf, no entiendes lo que es que se atrevan a rechazarte y te traten como a un criminal. ¡Estoy en la cárcel! ¡Félix! ¡Para, contrólate! ¡No! ¡Ralf! ¿Lo es? Y por eso escapé. Traté de ser bueno, pero no lo... Claro que sí. Así es cada día de mi vida. Hay una niñita cuya única esperanza es este auto. Por favor, repáralo, Félix. Bueno, pero no lo soy. Soy un malvado. Y tienes que ayudarme. Hay una niñita... Prometo que jamás trataré de ser bueno. ¿Y? Y un gran sopenco. ¿Y? Ya sé, ya sé, ya sé. Soy malvado. Un seso apestoso. ¿Y eso qué pasa? ¿Un egoísta bebé tutti-frutti? ¿Y? ¿Y? Pesta. Mis dulces son... Que jamás estuve más feliz en toda mi vida de decir la señalista. Les aseguro sin una sola pizca de duda. ¡Peralista! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me dice las palabras. ¡Que comience la carrera con los corredores de la vida! Muy bien. No lo olvides. No tienes que ganar. Voy a ganar. ¡Cruza la meta y serás una verdadera corredora! ¡Ya soy una verdadera corredora! ¡Aumento de energía! ¡Energía! ¡Energía! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Cherry Ball! ¡Ah! ¡Enciende las cámaras! ¡No! 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 ¡Socorrirá pronto! ¡Aaaaaah! ¡Ahora no pierdas el control! ¡No mate! ¡Ahata! ¡Auch! Espero que estés feliz, es todo Ok, niña, termina la carrera sin que haya más sorpreso Callado, Félix, ese Cyborg que te acompañó aquí Se multiplica Este juego se cae y todo es tu culpa Mi lady Atraña No, se ahogó en el pantano, Taffy, créeme Escúchenme bien, vayan a la videoestación Ya, ya, ya Estación central, ya Rápido, vayan, vayan, vayan Boom Fuera de mi pista Oye Te cruces esa meta final ¿Verdad? ¡Ah! ¡Allá! ¡Niña! ¡No me necesito! ¡No podrás deshacer toda mi creación! ¡No! ¡Dame! ¡No es cierto! ¿Ese es? ¡No! ¡No es un corredor del mundo! ¡Y no reprograme este mundo para que tú! ¡Y el que eres! ¡Soy Turbo! ¡El mejor! ¡Túrbos! ¡Turbo Tástico! ¡Y ese gigante de aliento apestoso! ¡Tranete a regalar! ¡Vaya! ¡Ya sé! A ver, manito. ¡Hasta aquí llegaste! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¡Concéntrate! ¿Y? ¿Qué dijiste que no morías ya? ¡Pero hazlo solo una vez más! ¡Ya me lo que me he dejado! ¡Ya me lo escapó al babisco! ¡Lo hice! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Ve por todo, niña! ¡La meta te está esperando! Niña, ¿estás bien? Bien, soy bien, terminaré la cadena ¡No! Niña, paz y marchita Rápido, hay que salir de aquí Pero no cruce la mesa No corren de amigos, rápido, evacúen el juego ¡Ya no existe la meta! ¡Fuelvanse o borrense! ¡Niña! ¡Dá, te lo deje, no puedo pasar! ¡No creo que funcione! ¡Hay que intentar! ¡Cruza! ¡Tienes que hacerlo! ¡Para, eres inútil! ¡Fuego! ¡Tú puedes! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Todos salieron! ¡Ahora volvemos la salida! ¡Descuida, Ralf! Muy bien, reparador ¿Qué pasará con este juego? No hay nada que se pueda hacer Sin un faro, no hay manera ¡Anda! ¡Uy, es un minuto! ¡Faro! ¡Quédate conmigo! No hay manera de parar a estos monstruos ¡Tengo mucho que demoler! ¡Te veo en la meta! ¡No! ¡Espera! ¡Présteme esto, señora! ¡Ralf! ¿A dónde vas? ¡Vengo! ¡Espera! ¡Félix! ¡Detrás de mí! ¡Ya está! ¡Uno más! ¡Uno! ¡Espera! ¡Gracias a ti, Ralf! ¡Ahora! ¡Bienvenido al nivel final! ¡Puedo gobernar el juego que quiera! ¡Tengo que agradecerte! ¡Ahora soy el más poderoso virus del arcade! ¡Vuelve aquí, chiquitín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mejor decirte adiós! ¡Aza con esto! ¿Y a dónde crees que va? ¡Endulzate con esto! ¡No he terminado contigo! ¡A volar! ¡No! ¡Retrocedan! ¡Veamos juntos cómo la eliminan! ¡No! ¡Vanero P! ¡Ay, qué ternura es tu amiguita! ¡Para los dos! ¡No! ¡Sólo para mí! ¡Qué inmóvil! ¡Para los dos! ¡Para mí! ¡Panélope! ¡Yo jamás seré bueno y eso no es malo! ¡Soy malo! ¡Y eso es bueno! ¡Panélope! ¡De mí! No hay nadie quien quiera ser además ¡Ya tengo el control! ¡Niña! Tranquilo ¡Inútiles! ¿Por qué se dirigen a las... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Regresa! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Irase a la luz! ¡El chocolate! ¡Madonna, el chocolate! ¡El chocolate! ¡Ah! ¡Lo hiciste, Ralph! ¡Oh! ¡Así se hace, hermano! ¡Ja! ¡Oh! ¡Magnífico chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Yo lo siento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puah! ¡Preparado! ¡Listo para esto! ¡Listo para esto! Definitivamente... ...las chispas mágicas. ¿Qué son estas chispas? Saluden a la legítima soberana de Yuga. 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 Y Dunders son más amables conmigo Y eso me hace pensar Que habría sido un movimiento Los Diedad Queremos que nos ayudaran en los niveles superiores Podemos separarnos Yo sigo de ellos sin el juego Así que hicimos esto Los videojugadores dicen que somos retro Que creo que sí Se los digo amigos No habíamos sido tan populares en años Y decidí que vivir en el basurero No me hacía sentir muy bien Así que creo que significa antiguo Pero cool Bueno Con un poco de ayuda de Félix Ah, lo arreglé Me construí una casa y otras más para los chicos nuevos Su amigo Nudillos en persona Fue un evento muy elegante Debieron verlo ¿Y quién creen que fue su padrino en su boda con Cajun? Sí, adivinaron, su amigo Nudillo Y solo digamos que Con mucha clase Dicen Cybox Pero tengo que admitir Que la mejor parte de mi día Es cuando me arrojan del jugo algunas lágrimas Pero tengo que admitir Tengo una vista perfecta de Sugar Rush And el que puedo Porque cuando los Nislanders me levantan Sí Es natural en ella Y puedo ver correr a Manelope No es necesaria una medalla Para saber que soy un chido Los jugadores van a irme Con todo un falso Como sabía de Manelope ¿Qué tan chico bueno? Porque si esa niña me quiere No es necesaria un chico bueno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.